Oh, 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 DJ, DJ, no Báilame, báilame, báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba Oh, 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 oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, taki, ay, music, ay, flow Y sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el dente no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene peonaje El pugui sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el dente no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene peonaje Báilame, báilame, báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba Bonita Taki, 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 taki El pugui sobresale de mi traje Nos trajo pantisitos pa' que el dente no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere conmela el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba Oh, 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 oh Oh, 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 oh Taki, 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 rumba Oh, 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 oh Oh, 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 oh When I, ooh, find my love Give a little, ooh, get it well done Dance on my, ooh, make a girl wanna run I can't move up till the sun Como porque I am the party It's a fiesta, blow out your candles Let's have a siesta You can try, pero no one can stop it We're my taki, 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 on Si, I'm a taki, taki, get it well Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba Oh, 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 oh Taki, 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 rumba Taki, 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 taki Taki, taki, rumba Taki, 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 rumba Taki, 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 rumba Taki, 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 rumba Taki, 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 rumba